hola qué tal a todos yo tuve los maníacos continuamos con la historia de pokémon ya nos quedamos justo aquí vamos a pelear hacer nuestra batalla aérea contra esta fulana para subir un poco de nivel quetzalcóatl ya veremos cómo nos va sale pues para este chachara yo creo increíblemente antes del gimnasio el tercer gimnasio se supone que no puedo tener a mis pokémons de más de nivel 40 porque si no me va a causar un problema pero yo creo que sí vamos a llegar a al nivel 40 al menos a uno a mí me da que sí esperemos que sí claro también y tomando en cuenta que ya tenemos creo que a ley del 37 o por ahí es muy posible además me hacen falta bastantes entrenadores antes de llegar el siguiente gimnasio y no estoy mal era por acá no creo que tenía que ir y 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 Venga, vamos a usar rayo burbuja contra aerodáctil y cachara contra biblio y esto es increíble Tornado es más rápido que Valkia 35 y 35 el otro, ¿no? Ah, no. Ah, sí. Los dos son 35, vale. Perfecto. Lo malo. Bueno, ni tan malo, ¿eh? Ya le toca a Blade. Después sería a Shell. Pero estos, yo creo que los voy a dejar porque si no me puedo curar, si me cura los cambiamos, pero no creo, ¿no? Creo de los reflejos, ¿vale? Captura. Un chico ahorita, ¿bien? Pues con esto, yo supongo que me lo voy a llevar. De ni modo. Ah, no. Bueno. Pues si no me lo llevo, entonces lo capturamos. Perfecto. Vamos a usar una Super Bowl. Debería de quedarse. Muy bien. Shell al 37. Este le vamos a poner Diana. Porque me recuerda a mi mujer. Vale, se va a la caja 1. Ah, ja, ja, ja. Por lo de los reflejos, ¿no? Vale. Está bien. Poli World. Lo entiendo. Yo dije, ¿cómo diablo? No supo que estaba, pero sí por lo de los reflejos, ¿no? Vamos, solo tiene un Pokémon. Pokémon. Empezamos con el ataque. Creo que... Baja la defensa. Adiós. Y después al 36. Un Ralts. Vale. ¿Cuidimos? Realmente no. No. Un experto. Bueno. También es verdad que podríamos poner a Shell al menos unos turnos con restos esperando que se pudiese curar a sí mismo. Pero sería muy poco lo que se curaría. ¿Cuidimos? 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 Aunque realmente sí, ¿no? O sea, podría usar los restos. Al menos aguantaría un ataque. Pero si no. Estaría perdiendo un Pokémon muy bueno. siguen llegando un montón de Pokémon y yo lamentablemente no tengo repelentes. ¿Cuidimos? Ah, es para ver lo de él. El objeto. Parece que estoy pensado eso. Vale. supongo que es hacia allá vamos a ver sale, me saquen un Hapini vamos con al ataque vale, ya ha evolucionado pues vamos con al ataque también debería de hacerle bastante buen daño pues no viento y hielo va a bajar la velocidad vale vale muy bien por el otro lado vamos por ese objeto que está ahí a este yo creo que sí lo voy a derrotar me tendría que dar más de 700 puntos de experiencia anticura no hay problema es ahora mismo yo creo que sí necesitamos los puntos para que evolucione Blade aunque lamentablemente el haberle quitado el lengüetazo me afectó más que beneficiarme por el simple hecho de que no tengo ataques físicos y Blade es atacante físico eso va a ser un problema tabla Pradal vale sabemos que este fulano es más rápido que yo onda certera eso es el aura esfera no creo yo la entrenadora guay tope guay venga contra este vamos a usar cambio de marcha a este no tendría que hacerle realmente mucho daño espero que no me mate garra umbria esto me va a hacer daño vale un ataque así yo necesito pero bueno veamos que podemos sacar dale a ver Shepard quedan dos Dioxys lo cual me viene bien va a ser más rápido que yo o tal vez no porque ya me guste la velocidad atacamos primero adiós Dioxys tendría que pasar al 39 y 39 y medio será casi un Dratini pues se nos está acabando el uso de Blade le tenemos que cambiar de Pokémon la cosa es ¿se podrá? tenemos que ir para arriba no se puede ir para arriba tenemos que ir por abajo pero este este creo vamos a ver cuántos puntos de experiencia me da solo porque es débil lo he ahora sí que he peleado contra el 700 puntos no está mal me gustaría un poco más pero no está mal vamos para abajo vale vale esto es bueno porque así voy a poder seguirle viendo a mis Pokémon tenemos que ir para acá salón Bufalant a este Bufalant con al ataque lo tenemos veo control no sé no sé qué hace eso pero no lo quiero descubrir así que mejor nos llegamos al Bufalant de una buena vez casi al 40 y sí como les decía o sea y vamos a llegar con uno y si no es que vamos a llegar con 13 allá Tania un pido genial bien pues salen ciertamente salen Pokémon variados aquí está el tierno o apacible ¿no? ¿cómo se llama? así ¿no? se llama este encantador no wow este me hubiese gustado este sí me hubiese gustado un rey steel pero no se puede capturar defensa férrea ¿sabes qué? rey steel te dejamos dijo no quiero no quiero complicarme la la verdad me puede sacar algún para qué quieren protección especial protección especial aunque creo que si podía capturar ¿no? porque bueno pero ese no fue mi primer Pokémon de esta zona o sí bueno ya no 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 puse atención no puse atención ha sido mi error pero si no hubiese sido este era Kroon Ralls o sea no sinceramente no 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 vamos con aerochorro tendré que hacerle buen daño vale al menos me lo llevé vale ya está listo entonces a Blaze le vamos a pasar el objeto para Shell y Shell gente va acá es tu momento pasando este esta cueva se supone que ya tenemos que llegar al siguiente gimnasio y yo tendré que empezar a ver movimiento dice episodios de apenas dos medallas se ve lento esto se ve lento eso me dice que para llegar a las ocho medallas necesitaríamos pero un segundo chorro de vapor yo creo sí si prácticamente nos estamos echando cinco capítulos por por medalla entonces será una serie larga de 40 capítulos rayo burbuja sí yo creo que sí porque el voto de agua no uy no zorro de vapor es mucho mejor no pues no después el 37 polvo ira vale muchos movimientos nuevos seguimos vamos a seguir robo de vapor voto de agua es más débil el ataque entonces es bueno tenerlo yo pensé que era al revés que me ataque más fuerte era voto de agua pero vamos entonces utilizar el ataque más débil cuando sean super efectivos los ataques rayo de hielo no lo he aprendido no lo hemos encontrado tampoco ale cristalan que me lanza a un pichucito foto de agua debería ser suficiente y si vamos a llegar inclusive no dudaría que con 4 pokémons de nivel 40 y en cuanto lleguemos al nivel 60 vamos a dejar de retar entrenadores voy a ir recto hacia solo los que sean forzos de retar estos por ejemplo han sido forzos vale también vamos a aliviar a los dos que necesito aliviar gaby y guío dale entonces vamos a usar que te gusta foto de agua y rayo burbuja no vamos a usar corte vacío me gustan las animaciones me gustan mucho las animaciones de los ataques bueno hemos logrado levear recién casados en los recién casados aquí puedo trapar no sigo en el mismo sigo en el mismo creo ya ni siquiera sé si estoy en el mismo pero este si lo puedo debilitar brave bird ave brava no es este un poco de daño eh si me da más de 700 ha sido worth ese daño si no lo dudaría 140 está bien esto me dice que me quedan como que 5000 puntos de daño vale aquí ya está la salida entonces vamos para abajo supongo que debe de haber algún objeto por ahí perdido yo creo que sí sería buena idea en cuanto pueda necesito recordar regresar a la ciudad donde está el centro de cuidados para dejar a latios y dejar a otro pokémon que me gustaría tener y es que llego a a tener alguno que me haga un kupa que no sé ni que era estamos con chorro de vapor creo que este era fantasma ¿no? creo que esa cosa era fantasma y encima es legendario Paisal 37 presente oh ¿qué estás diciendo? casi le quitamos un buen movimiento ¿mil temblores? para Spike propagan por el suelo y se acuden a los oponentes los pokémon alcanzados no podrán unir vamos a quitarle el golpe telúrico para que no se puedan ir supongo que será mejor la verdad es que no lo sé pues empiezo a necesitar TMS quiero TMS ¿por qué si no? por allá es la salida y tal vez esto ya no lo tengo que estar haciendo vámonos vámonos aquí yo creo que es solamente para explorar un poco este picknights supongo que lo podría capturar pero paso la verdad para no hacerlo o hacerlo más difícil solo voy a capturar uno por sitio que de verdad me da unas ganas de explorar que puede haber una TM por ahí perdida también vamos Swain me tendría que dar buenos puntos también 700 por ahí con 700 puntitos 1170 nada mal nada nada mal y podemos cambiar de hecho creo que iba a chispas sigue chispas sigue chispas en ser legado que space lo capture después me voy a regresar para que me enrollo estoy perdiendo el tiempo aquí estoy perdiendo el tiempo pero mal plan a ver vamos por este objeto ya es que si tuviera un repelente exploraba la cueva pero así que te están saliendo pokémons cada dos por tres y el el 70% de ellos sean pokémons así que te dan muy poca experiencia o si elix este podríamos también revivirlo a ver si es que nos dan algún pokémon bueno nos pueden tirar cualquier cosa se supone que es completamente random podría tirar cualquier cosa en realidad recordar que si es shiny lo que nos sale es captura segura vámonos de aquí podríamos ciertamente terminar de explorar la cueva pero pensé que me iba a dar algo por eso le hablé dije este seguro este me va a dar alguna alguna hm algo no sé no pensé que me fuese a retar pero bueno no hay problema a manectric le tenemos que quitar el hueso palo en cuanto sea posible marea sabes que no quiero volver a fallar otro ataque en cuanto me aprenda algo algo que pueda aprender este te lo vamos a enseñar el chalco de las 37 hiper colmillo no realmente no me a cargo a este si debería buscar si me interesaría pegarle un hueso palo porque le pega por 4 no debería resistirlo le la la cebrita eso es lo que estaba esperando yo también creo que con hueso palo debería llevármelo vale esto es lo que verás mandor usando los torneidos vale entonces si lo vuelvo a su otra forma será mejor será peor no lo sé vamos vamos a ver digo por probar que cambiarán sus estadísticas también no pero creo que si le da más más ataque creo que me venga que venga venga bien vamos a ciudad ya entra allá ahora debemos ir a curar comprar y buscar al fulano que tiene al pepe pepe evolución como se llama pepe sus globos pepe evolución vamos a ver compramos excavar cuya nociva eh pelo sagrado granizo tampoco y tormenta de arena eso no me interesa no me interesa me interesaba excavar ese sí vamos a ver si podemos venderle algo de aquí concha cardumen colmillo dragón podríamos vender una que tenemos dos decisión x tiro rom tenemos dos directo también sección especial perfecto y vamos a comprar repelente o super repelente creo que necesitamos max repel y que vamos a comprar 8 porque ya habíamos comprado dos objetos vamos con pepe evolución perdón perdón es que estoy buscando algo que no nos va a dejar pasar por acá si podemos ir pero vamos con pepe evolución y después continuamos buscando antes de ir al gimnasio a ver si es que podemos encontrar a pepe evolución mega yayo ese mega yayo supongo que está aquí ok torre maestra realizando un entrenamiento especial estará aquí el mega yayo pedra insólita esto que diablos es una torre maestra pues vamos derecho torre maestra esta es la de la del anime no está el megalucario supongo que por aquí podrá entrar este es el mega yayo terminamos el diálogo y lo dejamos por aquí gente benigno ese es el nombre se me va su nombre se me va su nombre no me lo han dado hay que ser honestos ante todo gente hay que ser honestos de todo lo que está contentísimo ahí ahí es en su pokebola venga vamos todos a ver qué sucede vale vamos a ver parece que ya estamos todos terey un tabas el benigno con su cara de está el benigno siempre sorprendido nunca insorprendido una transformación de forma temporal me gusta más o se me hace más sensato la mega evolución que lo que hicieron en la switch de hacerlos gigantescos para mí si ya fue como una chorradísima pero bueno de entre si me dan a escoger entre las dos la mega evolución y la que max maxi set no sé qué yo le voy más a la la mega evolución vamos a dejarlo por aquí gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente episodio no olviden de dejar sus likes sus comentarios sus suscríbanse si les ha gustado y dejen también su manita arriba activen las notificaciones para que vean vídeos cada vez que lo subo y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias por ver el video.